Azul, letras, crímenes y silencios. Mario Marquich viaja al corazón de la provincia de Buenos Aires para adentrarse en las historias de una ciudad mágica. El Quijote, asesinos seriales y un monasterio único en el mundo hacen de Azul un destino apasionante. Muchísima gente viene a visitarlo desde diferentes puntos de la provincia y del país. Al ser el único monasterio cisterciense-trapense, que bueno, tuvimos el privilegio de tenerlo nosotros. En el Camino con Mario Marquich, viernes 22 horas por TN.